Lamento decirte que llegó el maleante Por culpa de Glass, por culpa del vino Sin contar de tanto se llama Rosa y se vino De tanto que odió, en casa terminó Le dimos tan duro que con él Le dimos tan duro, tan duro, tan duro Le dimos tan duro, tan duro que con él se rompió Le dimos tan duro, tan duro, tan duro Le dimos tan duro, tan duro Ya quedé lento Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Pum, voy buscando algo, lo más parecido a un ring Si nos vamos pa' la cama Y nos vamos pa' la cama Tata-tata al piso Y nos vamos pa' la cama Tata-tata al piso Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Estás adelante lento. Esto-dentro Ere míageo, peyageo, 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 peyageo peyake t Dale, mamita, esto está pa' no el pique, rompe lo que rompe pa' mi 100% el pique. No se bendite, pa' mi esto a lo rite, mucha culera pa' que... Escúchate esto. Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca. Y rompe la discoteca, muñeca. Me vestiaste. Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca. Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca, muñeca. Ella no es punk, ella es lo que es maja pa'l bookie. Quiere que su asquito lo castigue. Mírala, como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Super sexy, sensual Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Me perdiaste Y rompe la disco Me perdiaste Y rompe la disco Oye, yo estoy por encima de tus niveles Y tú estás tratando de copiarme Levanta la manita en el aire Muévela Yo fui un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma, pacto, pero es de dispensario Estoy en la uni, pero se escapa diario Y no salió conmigo, ya le gusta loco Fuma, fuma, pacto Fuma, fuma, pacto Fuma, fuma, pacto Fuma, fuma, pacto, pero es de dispensario Si me hayan de quieren Vivi, vivi, vivi Fuma, pacto Vivi, 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 vivi Pal piso Vivi, vivi, vivi Fuma, pacto Vivi, vivi Pal piso La luz se apagó Se me pegó Me quitó el pantalón Rápido pido chupón Me pidió Y yo le doy Hoy se va Nos parecemos tan fácil como en Titi Parimbal Parimbal Nos parecemos tan fácil como en Titi Parimbal Parimbal Hoy se vale todo Todo Ella quiere que le haga todo Sí A mi modo Voy a hacerle Una noche intensa Bellanqueo reggaetón Súbelo Como humo basta en la nube Mujeres griten sin miedo Súbelo Duro, duro, bastante azurde Que nadie prendan luces Súbelo Como humo basta en la nube Mujeres griten sin miedo Súbelo Duro, duro, bastante azurde Que nadie prendan luces Tú no sabes cómo sentemos Las mujeres fueran de control Falta 5P pa' comprar ese B Más, más, más de 20 botellas Senda loquera Pastilla alcohol Pa' tomar con los B en la plaza Le digo guacha Toma, toma, toma Le digo guacha Toma, toma, toma Le digo guacha Toma, toma Le digo guacha Toma, toma Le levanta De lado izquierdo de la cama De la cama De la cama No quiero drama Y por eso Solo un feeling Si tú es marihuana La que sabe Se aprovecha A tu cucu Yo le doy mecha Que te guste Es normal Me buscaste Lo vio en tu historia I'm a nasty girl Fantastic Te culo natural No plastic Lo que toco Lo hago bombastic Todo eso gile a mí Malamastic I'm a nasty girl Fantastic Te culo natural Lo no plastic Lo que toco Lo hago bombastic Todo eso gile a mí Malamastic Una perra Sorprendente Perra, valga Perra, valga Una perra Sorprendente Perra, valga Estás de suerte Porque te voy a dar Te voy a dar Tabao, tabao, tabao Te voy a dar fuerte Dime tu culito Te voy a dar Tabao, tabao, tabao Te voy a dar fuerte Te trajo un litro de estapo Duro como caña Y dulce como guarapo Tu eva está loca Por soltarle el mapo Y montarse en la troca Con los capos Quiero ver a esos gallitos Ey, se ha muerido para Mira, mira No la discoteca Ponle palo en trago Pero ella anda fuerte Como una bala La amenaza Pero no dispara Y se juega con su bella Y bella Que Tú ponte flojita Ponte flojita Ponte flojita Levanta la manita Ponte flojita Ponte flojita Ponte flojita Canta el ritmo así Este culo natural Lo no gasti 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 Lo que toco Lo hago bombastic Busca tu cuerpo completito Y yo me lo como Tal vez si decenas Se ha sonado con plomo Tú no estás ready No, no Para mí No, no Yo soy free No, no Ma que amelico Ponte, 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 ponte Así que Caca, lo, lo, el pito, lo Ponte, 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 ponte Mi papá, lo, el pito, lo Vámonos pa'l suelo Huetón, huetón, huetón Vámonos pa'l suelo Vámonos pa'l suelo Huetón, huetón, huetón Huetón, huetón, huetón Vámonos pa'l suelo Así que va la vaina Un poco de criptón Donde sea, sea, la mutama Si se pone un bruto Ya tú sabes, la fumamos Donde sea, vela Varios veces, dale, dale Si se pone un bruto Ya tú sabes, la fumamos Donde sea, vaya, mo Varios veces, dale, dale Si se pone un bruto Ya tú sabes, la fumamos Donde sea, puro récord Varios veces, dale, dale Donde sea, don't say Varios veces, dale Así que Caca, lo, lo El pito, lo Mi papá, lo, lo El pito, lo Y que no se te olvide De dónde soy, bobo, lo Va Ya, 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 mo La bombón Bellaqueale 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 Estos los de los homos Bellaqueale 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 Estos los de los homos La, la maravilla Lo hace de nuevo Bataando la liga de nuevo Cuando me besé Te paran los pelos Dime por qué Me tiene tanto celo Será por mi flow, experto Será porque le meto violento Más mujeres que mi jefe Yo me llevo Será por mis tres conciertos Suéltalo, no le de brega y no le de chance Quiero una mami chula que lo prenda Dale pa' arriba y pa' bajo hasta que resprenda Me vuelvo así pa' que ese jode está jodiendo Tú tienes un booty que rebota desde el tienda Tú tienes un booty, 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 booty Un gigante, booty, va a ser un disparate Booty, 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 booty Un gigante, booty, va a ser un disparate 420 en un party con un par de gato Palos ambiguos, tengo corte y champaña Estoy comando bro de Lima, de la barrigata Tuve un lado del sistema, Julito Maraña Si te lo quieres, te más quieres, te dole Están rojando el lagarto, acá cuando no te drole Me puse pa' eso, la vuelta a la corona Si por más se acaba, puede filipar que se Yo esta semana hicimo billete Llegó el domingo, pues nos toca hoy sacar to' los juguetes Desde la calle estoy graduao' pa' arriba Tiramo' el birrete y sigo respetao' Desde Aguadilla hasta Vieques Tienea circuito' en el Canaan Répadu' y Caropan Pinchorriando por su mundo Te hago hoy foto con los fans Así es mi vida Trate de devolver un toco del apoyo Que me doñe, tendimos la corrida hasta San Germán Nos paramos en cualquier esquina Los Phillies en la machina Vamo' en los motores dando una parranda Arrepentina' la baby Ya se me pega un flow porcina Ellos dicen ser los gallos y yo le rompo las gallinas Haciendo donita' en el Canaan Bien volao' bebiendo bucanam La baby de llamar no para Pal chinchorri al fin de no falla Haciendo donita' en el Canaan Bien volao' bebiendo bucanam Las baby de llamar no para Pal chinchorri al fin de semana 4'20 en un party con un par de gata A los ambigosos tengo corte' y champaña Estoy cremando bro' de Lima, de la que arrebata Juli' love, el sistema Juli' toma araña Aquí te lo quiero, estamos haciendo te dole Están ropando' la gato' gato' en nuestro brole Me puse pa' eso la vuelta a la corona' Su palma se japa' por el filipo' el consejo No crees que lo mío te enciende Dj corre que lo muevo salió Por sola' la nena, dile que te quema Y no le coja' pido el decobor Así te pongo, ponte loca, ponte loca, ponte loca, ponte loca Wiki, wiki rapidito, oh my deal Ponte loca, ponte loca, ponte loca, ponte loca Wiki, wiki rapidito, oh my deal ¡Aleluya! Pac, tracks, 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 track tranqu ¡Ponte nước c unintentional کی Es lo que pide esa gata, mulata, fogata, enfoco a la lata, pero bien sata. Esa gata, te arremata, te arrendona, te parada. Entonces vamos a darle fogata a la mulata, la que mata en el racatata. Como temblequea, 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 temblequea. Conte loca, conte loca, conte loca, conte loca. Temblequea, 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 temblequea. Ponte loca, ponte loca, ponte loca, ponte loca. Yo sé que lo mío te enciende, DJ corre que lo muevo. Salió por sola la nena, dile que tu crema, que no le coja miedo al desbloqueo. Ponte loca, ponte loca, ponte loca, ponte loca. Un wiki wiki rapidito donde quieras. Ponte loca, ponte loca, ponte loca, ponte loca. Un wiki wiki rapidito donde quieras. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Aquí si la saca la usa. 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 No hay excusa. No hay excusa. Gaste 30 mil en la medusa. Versace. Ella siempre que quiere me usa. Me usa. Aquí si la saca la usa. 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 No, Cora. Tú sabes cuántos roles a mí me olora. Te llamo ahora. Te tengo un ser pa' los poderos. Yo tengo pa' la señora. Los kilos en la U.S. Que el millonario en el cielo. Cuando tú que estás. Y amor mío, viste, prendemos el spray. Y tengo la corona, pero yo siempre soy rey. Brr. Eh. Cojones. Aquí se gasta chavo con cojones. Cojones. Siempre andamos con los palos. Con los palos. Y nos bajamos. Y nos bajamos. Y todos los dos. Hacemos tu y que hay más que ellos. Si no en la Cuba, las cubanas en el cuello. Pa' que llore la mía, que llore la de ellos. Y los palestinos pa' tumbarte el camello. Brr. Ya. Me siento como Messi. De cero. Está con Jalillo, con Nike, Nike. Cristiano Ronaldo. Si tome el carro, está en saldo. La presión es real hasta la muerte. Corre y yo coopera con los agentes. En la muñeca caben, tengo 120. Y se la tomen, ahora me pidió los dientes. Hey. Brr. Directo desde Medellín. Yo no soy Kanye, pero puede que me viaja con Kim. No voy al banco, pero hay chavos en el maletín. Y no soy don, pero me siento como el King of Kings. Let's go. Y no hay excusa. Es la versión si compramos toda la medusa. Me hizo rico en Medellín, con la carta de la USA. Y en la calle a mí me cuidan por ser que conmigo abusa. Amén. Y no fuente. Desde todos saben mis niveles. Lo de las joyas, ya compré cuando era un nene. Desde que tengo millones hablo de quienes. Desde todos saben mis vagas. Ya me confeta en Medellín. Amén. Seis bien amén. Que llegaran tan Cover y quien te parejo. Pasan entre tienes, ser el amor serbe. El amor es el amor la nena.